Es el parto de la osa panda del zoo de Madrid que ha tenido dos crías. La osa Wazuiba fue inseminada artificialmente 135 días antes con semen del macho Bin Shin, que también vive en el zoo. Todavía no se conoce el sexo de las crías que nacieron ayer. Pesaron 150 gramos cada una. La madre las cogió y las limpió. Son muy pequeñas y el público no podrá verlas aún, salvo en unas pantallas que instalará el centro en las zonas de estos osos. Es el primer parto de pandas en España desde 1982, cuando nació el famoso chulín. En Europa ha habido otros dos alumbramientos, en el zoo de Viena. El oso panda es una especie en peligro de extinción. En China hay 1.600 ejemplares y en los zoológicos de todo el mundo, 250.